Al ingeniero agrónomo entomólogo Fernando Valés Rodríguez, quien es entomólogo y él está llamando a través de la vía, no la puede conseguir, y optó llamar por nuestro celular. Atención José Luis, chequeate el teléfono y pues qué bueno tener al ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicuá, buenas tardes al señor doctor que está por ahí. ¿Al doctor Luis Gías? Sí, claro, muy buen amigo. Gracias, hermano. Mira, Nicolás, yo le quiero decir al doctor que los síntomas generales del SICA son exactamente iguales a los anticonclusa, porque son sus primos hermanos y son transmitidos por el mismo tipo de boquitos. Además, los síntomas que se parecen un poco son el color en los ojos y los ojos rojos. El color de la espalda se pone rojo y mucha comezón debajo de los brazos. Además, tú puedes controlar el mosquito como lo hace normalmente con el rengue. Es la misma temática. ¿Pero está en la República Dominicana, ingeniero? El SICA no se ha comprobado que esté aquí, pero los síntomas son iguales o sin congrucia. Es muy probable que ya esté, pero que no se haya detectado a nivel de, por lo menos, del abogatorio. Eso es lo que yo tendría que decir por el momento. Hay que esperar a ver los laboratorios especializados que comprueben que el virus ya está, pero la prueba, tenemos otro peor que es el déficit y tenemos otro peor que son los políticos. Eso es el peor que le puede traer aquí a la República Dominicana. Gracias, ingeniero Valdés, entomólogo especialista en insectos. Esa sí, casi la tenemos aquí. No, esa y por mucho. Y por mucho y bien duro. Decía entonces que el ayuntamiento parece que va a buscar una medida salmónica. Me dicen no confirmado que hay un documento redactado ya entre las partes acordadas, entre la GSM y el ayuntamiento, donde lo que le plantea el ayuntamiento es lo que siempre, y en eso hay que reconocerlo, Renberto nunca ha estado, solamente una vez que comprometió su palabra a romper con la GSM, pero siempre Renberto, y conociendo yo a Renberto y a John, que son reformistas que se manejan, ¿verdad? Se manejan como la, buscándole las otras, gelatinosos. Ellos lo que van a plantear es que la GSM no cobre los arbitrios de la basura doméstica, que no cubre la hipoteca y que no cobra otras cosas, lo que siempre han dicho, ¿verdad? Ese no es el sentir de la población mocana, es un paso de avance, pero no es el sentir de la población mocana, no es la resolución de los regidores que mandan a la suspensión total del contrato.